Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, estimados diplomantes, participantes del Diplomado en Contrataciones Públicas y el módulo destinado precisamente al estudio del contrato y las vías de impugnación administrativas en ocasión desde luego de las contrataciones a cargo de los entes públicos estatales. En esta oportunidad vamos a hacer referencia a aquello que no está previsto en las normas básicas y que sin embargo lo debiéramos tener presente porque teniendo siempre a la vista que las actuaciones que corresponden a cada una de las instancias de nuestras entidades, públicos estatales, desde la máxima autoridad ejecutiva que es responsable del proceso de contratación, a quienes ha delegado luego esa responsabilidad como el RPC o el RPANTE, la unidad solicitante, la unidad administrativa. Todos ellos son en conjunto los que están participando directamente en la gestión de contratación y esto sin contar a diversas comisiones que también se establecen. Es decir, se asignan responsabilidades, no solamente se delegan como en el caso del RPC o el RPANTE, sino también se asignan responsabilidades para calificar las propuestas, para recibir los bienes o servicios. Entonces, hay toda una confluencia, hay una confluencia, hay concurrencia de diversos servidores públicos y todos ellos son eventualmente merecedores de notas atributivas de responsabilidad en ocasión de las contrataciones estatales. Sin embargo, y ese es el punto sobre el que voy a incidir en esta ocasión y que no es un punto que se debata con frecuencia, sucede que como quiera que las normas básicas solamente centran su atención en la gestión de la contratación misma y no ingresan a lo que ocurre después del celebrado del contrato, sino de manera muy tangencial para la recepción de la obra o del servicio. Esa parte, la de la ejecución del contrato, la de las contingencias que pudiesen presentarse en ese trance y que desde luego pueden ser reflejo de más de una controversia de derechos, eso ha quedado invisibilizado. Y ha quedado invisibilizado no solamente para quienes están atendiendo el quehacer, el obrar administrativo en sus oficinas, sino también para el público y los usuarios e inclusive quienes desde afuera asisten a la marcha de la cosa pública sin advertir que hay circunstancias, que hay situaciones jurídicas que debieran ameritar nuestra atención. Como ocurre en otras partes y que nosotros también debiéramos tenerlo presente, que debiéramos también proveer, desde luego, a una solución institucional, normativa, con la idea que cuando se presentan estos conflictos, también el Estado resulta, aun cuando los procesos puedan resultar victoriosos, también el Estado tiene una nota de pérdida y esa nota de pérdida quizás no se anticipaba ya desde la misma gestión administrativa. Alguien falló en los controles, en la anticipación de vida o no se tomaron algunas medidas preventivas que eran suficientes o quizás no se investigó a más detalle para ir más allá de aquello que a veces no tenemos mayor control. Por supuesto que hay álea, es decir, que hay fortuna, pero no puede estar todo eso librado al azar, a la suerte, sino que debiéramos tener una visión integral y de conjunto. Por eso he titulado este espacio a las controversias en los contratos administrativos. Y lo que decíamos, que la normativa que tenemos en estas normas básicas no señala ninguna previsión sobre las controversias, los conflictos de derechos que se vengan a advertir en la ejecución ya del contrato. Y bueno, al menos si esto ha de tener connotaciones estrictamente procesales, esto es que si se presenta alguna circunstancia que amerite disparidad de criterios, de enfoque, de eventuales o posibles soluciones, desde el Estado que contrata, desde el contratista, que le llamamos a Marroco contratante, que es el que ha contratado con el Estado, si no hay una solución que esté dentro de los causes previstos en el mismo contrato y que a las más de las veces son insuficientes, entonces se tendrán que abrir procesos, se tendrán que seguir procesos. Por eso tiene este punto connotaciones estrictamente procesales. Y si eso no se ha previsto, por lo menos se debieron anticipar algunas otras vías, algunos otros estadios en los que podríamos haber alcanzado solución sin llegar necesariamente a un proceso judicial. Por eso digo, y lo pongo en un primer momento, las controversias podrían ser o haber sido resueltas en sede administrativa. Se emitieron actos administrativos, por ejemplo, que anunciaron la finalización del contrato o el cobro de garantías o decisiones intermedias preparatorias como estas últimas, la ejecución de una boleta de garantía, ya anticipa la terminación del contrato y lógicamente ello ha de implicar tensiones entre los polos contratantes. Por eso lo he puesto, raramente ocurre que las controversias sean resueltas satisfactoriamente en sede administrativa. Y es que, para terminar, digamos, de configurar este escenario en Bolivia, no se siguen vías de conciliación extrajudicial no administrativa. Estamos diciendo en sede administrativa. Es una sede extrajudicial. Pero lo que yo aquí señalo es una conciliación extrajudicial fuera de la sede judicial no administrativa y fuera también de la sede administrativa. Como, por ejemplo, la composición, la conciliación e incluso el arbitraje. Porque esto en el ámbito de la contratación administrativa ha sido siempre objeto de una mirada de reojo y con mucha desconfianza. Lógicamente esa es la explicación, las experiencias que institucionalmente hemos tenido y que el Estado ha perdido incluso de manera sumamente dramática y con grave menoscabo de los intereses que involucraban al Estado mismo, a las administraciones. Entonces, la idea que se tiene entre nosotros es que, por ejemplo, la conciliación, el arbitraje, no son vías para resolver estas situaciones. Y es más, no se confía únicamente en nuestros órganos judiciales, en la tarea jurisdiccional. Y esa no es siempre la mejor solución o la mejor opción. Seguramente ha de llegar el día en que estas otras vías de conciliación extrajudicial, de composición, mejor aún, del conflicto, no en un proceso en sede judicial, ni tampoco únicamente en sede administrativa, puedan ser una realidad. Y todos salimos ganando. Finalmente ese es el tema. Nótese de otro lado, para cerrar este punto, que ya estas consideraciones fueron expuestas en ocasión de varias aproximaciones sobre el contenido normativo de las normas básicas que hicieron quienes, de manera regular, periódica o frecuente, se ven en contratos con las administraciones. Entonces, una de esas asociaciones, la de la Confederación de Empresarios Privados, ya en 2015 presentó un análisis, aunque un tanto superficial, pero de todas maneras sugestivo, sobre la importancia que tiene de abordar este espacio de actuaciones que no han sido previstas en nuestras normas. Ahora, ya que estamos hablando de normas, resulta que hasta antes de la Constitución de 2009, de todas maneras, esas vías judiciales, esas connotaciones eminentemente procesales, estaban así previstas. La Constitución del 67 tenía disposiciones específicas, al igual que la Constitución de 1960, al igual que la Constitución de 1945, y así sucesivamente. Existía entonces una tradición normativa, y se dijo que estas controversias, estos conflictos de derecho, en ocasión de los contratos de naturaleza administrativa, vendrían a resolverse en la llamada vía contenciosa. La Constitución de 2009, de manera sorprendente, no lo señala, no recoge esta previsión. Yo no creo que esto haya sido producto de una visión maliciosa, de negar la posibilidad al administrado a que pueda acudir a la justicia ordinaria para hacer prevalecer sus derechos. Porque, a ver, vayamos por partes. Lo que estamos aquí hablando, en el fondo, no es que sucede si el Estado no logra recuperar o, en todo caso, resulta afectado en ocasión de un contrato de naturaleza administrativa. Para el Estado las cosas son más sencillas. Tiene a su favor el proceso coactivo fiscal, que tiene formas procesales expeditas, que aseguran la satisfacción de ese crédito, del resarcimiento, la reparación, cuando hay un daño civil patrimonialmente valorable, que reclama el Estado. Pero pongámonos al otro lado, desde el punto de vista del contratista, del co-contratante. ¿Qué sucede si en el contrato, en la ejecución del mismo, es más bien el Estado el que malogra o el que incumple, el que no satisface la expectativa creada con las obligaciones a cargo del Estado? No puede seguir la vía coactivo fiscal. Y en sede administrativa, pocas veces, ha de encontrar satisfacción para esas usancias del restablecimiento de un escenario de justicia y o de equidad. Lo único que le queda es ir a la vía contenciosa. Esa vía que en la Constitución de 2009 no estaba señalada. Incluso la misma denominación de vía contenciosa, como aquí lo estamos poniendo, es harto inconveniente y es el resultado de una confusión terminológica en la redacción de textos constitucionales antiguos. Yo he rastreado desde donde viene, eventualmente, el origen de esta denominación, porque, a ver, les pondré en autos. Resulta que, tradicionalmente y en todo el mundo, la vía que se seguía en ocasión de decisiones o de contratos estatales era la vía contencioso-administrativa. Era una vía especial en países que seguían la tradición francesa e incluso implicaba que había un circuito, órganos especializados en el tema y que solo ellos, y no era la jurisdicción ordinaria. Entonces, esa es la figura que, para nosotros, tiene la importancia que aquí estamos señalando. Por tanto, lo que nosotros venimos aquí a reclamar es que la denominación de una vía contenciosa para los contratos, en lugar de una vía contencioso-administrativa, como en cualquier parte del mundo, se dice que también ingresa contratos al debate sobre decisiones unilaterales, es una novedad y es una rareza, pero no producto de un esfuerzo jurídico de parte nuestra, sino, como estoy poniendo aquí, una confusión, la omisión y la redacción de textos constitucionales antiguos. Entonces, el código de procedimiento civil en apenas tres artículos, del 775 al 777. No hay, ni hubo en nuestra tradición jurídica, un proceso racionalmente establecido para resolver estas controversias surgidas en la ejecución de los contratos administrativos. El que demanda es el contratista, el co-contratista, por incumplimiento del Estado. Entonces, como la sede administrativa en CINTE, con recursos de virus, no se puede resolver, lógicamente tendría que ser la más adecuada. Tal como sigue esta vecina de nuestro país, está precariamente poblada. En especial, a quienes se lo pueden resolver, con qué se puede resolver, a ese órgano calificado, o al que se le va a resolver las cuestiones. Originalmente, se dijo, el único órgano que puede abrir un proceso ejecutivo, tendría que ser un órgano que esté a la altura, equiparado al ejecutivo, y entonces la Corte Suprema en el Pleno, todos sus ministros reunidos, tendría que ser quienes conozcan de este proceso. Entonces, desde ya, el acceder a un tribunal de esta jerarquía, con este nivel, era muy difícil. Y en tiempos anteriores, en tiempos antiguos, en los primeros tiempos de la República, como un resabio del tiempo histórico en que el Estado, personificado en el monarca, era irresponsable, había que obtener la venia del Congreso. Es decir, no solamente agotar la vía administrativa, sino además tramitar ante el Congreso, la venia, la autorización para presentar la demanda. Entonces, ¿qué tal si el Congreso o no funcionaba, o estaba dominado por fracciones políticas afines al ejecutivo? Entonces, era esperable que casi nunca se pueda demandar al Estado. Entonces, esta original atribución, atribución, nos ha llevado a ver que incluso en la evolución histórica, la resolución de estas controversias, implicaron tres etapas. Una, la del Estado irresponsable. Estamos hablando de la historia nuestra. Es decir, desde la inauguración del periodo republicano hasta casi finales del siglo XIX. Me refiero a, bueno, no está aquí señalado, pero estoy con la mente en el llamado Tribunal de Cuentas de 1883. Pero, estaba más bien enfocada la atención de ese Tribunal de Cuentas a los temas contables que tenía en el Estado. y lo significativo o lo caracterizador de este periodo es que se tenía que antes haber tramitado la veña legislativa por lo que demandar al Estado era, si no imposible, por lo menos muy difícil. Luego, el establecimiento de la vía contenciosa que debió ser, les recuerdo, contenciosa administrativa, pero la llamaron vía contenciosa. Incluso con ese nombre llegó hasta la Constitución desde finales del siglo XIX hasta 2005. Pero, sin embargo, desconociéndose cómo se tramita y por qué se tramita. Y es que hasta 2005, miren, hasta relativamente no hace mucho, todos los procesos que, en los que había en particular el contratista, el contratante que demandaba al Estado el incumplimiento, se tramitaban ante un juez ordinario en materia civil. Ante un juez común. ¿Y por qué hasta 2005? Les cuento simplemente como anécdota lo siguiente y que es muy posible que más de alguno de ustedes haya conocido. Resulta que hacia mediados de la anterior, en el primer lustro de la década pasada, se descubrió que había unos contratos, los llamados petrocontratos. Estos contratos no se habían cumplido con el requerimiento constitucional, con el mandato constitucional de ser aprobados por el Congreso, por el Poder Legislativo, como entonces se llamaba. Pero, sin embargo, habían comenzado a ser ejecutados, etc. Entonces, el punto está en que son contratos ilegales porque no pueden ser aplicados si no tienen la venia congresal. Entonces, un abogado en aquella época, en el año 2004, 2005, presentó una demanda y siguiendo la lógica que hemos señalado en el punto 2, en que era un juez ordinario, presentó una demanda ante un juez de partido en lo civil, un juez del circuito común. Las empresas petroleras que habían suscrito o celebrado esos contratos, entonces, inmediatamente contrataron muy buenos abogados, buenos bufetes e interpusieron una defensa específica, una defensa en el ámbito procesal se llama excepción. Entonces, la defensa era que el juez ordinario no era competente, sino que tenía que ser el pleno de la Corte Suprema porque eran contratos de naturaleza administrativa. Entonces, todos nos dimos cuenta que eso era cierto, que no se podía llevar al Estado a demanda ante un juez ordinario, ante un juez común del circuito civil, como si se tratara de un particular contra otro particular. Entonces, la excepción fructificó, la excepción fue acogida y el juez dijo, es verdad, soy incompetente. Hasta el día de hoy, en el juzgado décimo tercero, creo que es el juzgado de partido civil, ese trámite quedó archivado. Desde ese entonces, hasta la fecha, operó una inversión. entonces, todos los contratos ya no pueden ser, en caso de ser incumplidos por el Estado, ya no pueden ser tramitados ante un juez ordinario. La otra solución, la otra vía, o si ustedes quieren, el otro extremo. Entonces, todos los contratos, por el mero hecho de ser administrativos, tienen que ir ante la Corte Suprema. Así fue la solución que se tomó en 2004, 2005, hasta el año 2014, 2014 o 2016. Una ley de diciembre de ese año, la ley 0620, estableció que ya no iba a ser el pleno de la Corte Suprema, sino la sala administrativa. Pero de igual manera había que llegar hasta la Corte Suprema. Entonces, fíjense que estamos nosotros en la inversión del principio o de la regla que todo asunto se tramitaba en tu juridario y ahora tenía que ser ante un juez calificado. Entonces, en el estado actual en que nos encontramos, fíjense que estamos hablando de un contrato que incluso por sus montos puede ser muy menor, un servicio consultor individual no podría reclamar incumplimiento de su contrato ante un juez circuito común o ante un juez que le sea accesible que esté en el lugar donde él vive sino que tendría que tramitarlo en Sucre. Ya no será el pleno de la Corte Suprema. Bueno, ahora se llama Trinidad Suprema. Ya no será el pleno. Ya no será tampoco necesaria la venia legislativa como ocurría en los primeros tiempos de la República. Pero tiene que ir a Sucre. Eso no está bien. Eso habla muy pobremente de nuestra capacidad de proveer justicia. Entonces, ¿dónde está la promesa constitucional de eventualmente alcanzar justicia? Y ahí entonces tiene sentido esa distinción que se había formulado en su momento. Porque si fueran sin contratos de naturaleza administrativa, todos los contratos, entonces, lógicamente la solución solamente la tenemos yendo a Sucre. Pero ¿qué tal si hacemos la distinción? Hay contratos que son administrativos, hay otros contratos que son de derecho común, no tienen por qué llegar ante un juez especializado como el juez administrativo. Tendría que ser ante un juez en materia civil, como lo que quiso hacer el abogado Santiago Berrios en el año 2004, y que claro, como eran los petrocontratos, son contratos de naturaleza administrativa por donde se los vea. Entonces resultó triunfante la defensa de las empresas petroleras. Pero en el caso de, por ejemplo, un consultor individual, ese contrato no es administrativo, eso es un contrato civil por donde se lo vea. Le incumple el Estado y entonces no tendría por qué tener problemas en presentar una demanda contra el Estado ante un juez en el lugar donde él vive, donde se encuentra siempre a ver un juez de su circuito. Es decir, si son contratos de derecho común, deberían ir al circuito jurisdiccional común, al juez civil. Sin embargo, otra vía, quizás más racional y plausible, sería establecer una única vía, pero que sea toda una jurisdicción especializada, contencioso, administrativa. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que los contratos de naturaleza administrativa, así como los contratos que son de derecho común, deberían estar regidos por el código civil, un contrato de consultoría, un contrato de servicios en el que no esté involucrados los intereses del Estado, que todos ellos deberían ir por la vía contencioso administrativa, pero que no sea únicamente en su que hayan niveles intermedios, que haya un nivel en el tribunal departamental y que haya un nivel a nivel, que haya una instancia al nivel de un juez común, un juez al que se le puede presentar la demanda sin mayores o vices. Entonces, como aquí se señala, esta vía tendría que poderse iniciar en el nivel de un juez de sentencia, que es el nivel del juez donde comienzan los procesos, a fin de hacer posible la tarea de recolección de datos, un contrato en el que hay, por ejemplo, dudas, se han presentado, se han suscitado desencuentros sobre la calificación en la calidad de ciertos bienes a ser suministrados, si no se puede a través de los mecanismos propios del contrato encontrar una solución, tendría que ser ese juez y un juez especializado en la contención administrativa, el que tenga que ir a hacer las inspecciones, el que recabe informes técnicos de peritos y que pueda resolverse aquello a satisfacción del Estado y del mismo contratista. Por supuesto que el Estado tiene a su favor, recordemos, la posibilidad de ocurrir ante sí mismo en ocasión del coactivo fiscal. Entonces, todo esto facilitaría el acceso a la jurisdicción al co-contratante como al contratista. Esta es la solución que estaba prevista en el anteproyecto del Código Procesal Administrativo que estaba a mi cargo, yo era miembro de la Comisión Codificadora hasta hace algunos meses atrás y esta idea es la que justamente vine a plasmar en ese anteproyecto. Quizás ya para terminar y a modo de ir cerrando estos conceptos sea bueno en un gráfico poder plasmar la figura a la que yo hago referencia. Fíjense ustedes que en el nivel inferior se encuentran controversias entre particulares, son las numerosas. Entonces, en ocasión de un contrato, el incumplimiento de un contrato entre un particular y otro particular, entonces, ese conflicto de derechos se puede tramitar o comienza la tramitación en un proceso ordinario, lo conocen esos abogados, ante un juez del circuito común, en el lugar donde están los particulares, en La Paz, ahí en Heralto, ahí en Achacachi, ahí en Carranávil. Entonces, es un juez que resuelva y además es un juez que puede tomar declaraciones de testigos, que va a hacer inspecciones. Por tanto, estas controversias entre particulares, más allá de las dificultades que tenemos en razón a la sobrecarga de trabajo que tienen nuestros juzgados, facilita la tarea, pero en el ámbito privado. En nivel intermedio, miren aquí en rojo, controversias de particulares y el gobierno local. Siempre estamos enfocando desde el punto de vista de los contratos tirados o calificados de administrativos. Entonces, en las alcaldías se establece en el gobierno autónomo municipal, en las normas que rigen al gobierno autónomo municipal, que el contencioso se tramitará ante el tribunal departamental. y que es lo que actualmente está ocurriendo, a pesar que la ley 0620 vino en facilitar la cosa para que no sea todo el pleno de la Corte Suprema, sino que solo sea una de sus salas, la sala administrativa, que es una sala especializada, las controversias de particulares con el gobierno central. Eso es lo que actualmente ocurre, esto también actualmente ocurre, pero el contencioso no ha bajado a este nivel inferior y eso es lo que se quiere. Entonces, en el ejemplo que hemos puesto, el consultor en línea al que le incumplen en su contrato, al que le anticipan la terminación de su contrato porque simplemente se le ocurrió al nuevo viceministro o no le cayó bien al director jurídico, entonces puede presentarse si la norma lo así lo autorizara, podría presentar una demanda contra el Estado ante un juzgado de su localidad sin tener que incurrir en los esfuerzos especialmente pecuniarios para contratar servicios de abogados allá en Sucre, de un abogado que se encargue desde aquí de hacer el seguimiento de la causa en Sucre, lo cual siempre resulta en números que además se cuentan en dólares, ¿no? O en su caso llegar hasta el tribunal departamental, o sea, tiene que bajar el contencioso a este nivel. Ese es el punto, este, por lo menos una de las vías de solución que se proponen para este tipo de cosas, para este tipo de situaciones jurídicas en las que hay una evidente injusticia. No olvidemos que las disposiciones sobre contratación administrativa no solamente atingen, no solamente deben ser vistas desde la perspectiva del Estado, sino que tienen que ser vistas desde una perspectiva integral, contemplando, ¿no?, ambos polos de la contratación y tutelando jurídicamente, ¿no?, a ambos polos de la contratación, tanto al Estado, el contratante, como al co-contratante, al que le llamamos todavía en una tecnología harto y precisa, el contratista. Muchas gracias por su atención, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Gracias. 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 Gracias.